¿Qué es HBO Max? HBO Max traerá en exclusiva al momento del lanzamiento contenidos producidos especialmente para la plataforma, los Max Originals. Esto incluye nuevos realities exclusivos como Selena Maschev y Legendary, y documentales y especiales sobre temas y personalidades de renombre de todo el mundo, como la docuserie de Nicki Minaj. También cuenta con una variedad de géneros e historias que van desde la auténtica mirada de la vida de los jóvenes, en Generation, una serie contemporánea y desprejuiciada. Hasta historias fantásticas como Raised by Wolves, una historia de ciencia ficción que desafía los límites de nuestra imaginación. Love Life, una serie de la que será muy fácil enamorarse, y la emocionante The Flight Attendant, protagonizada por la talentosa Kaley Cuoco.